Bueno, lo que hablábamos un poquito de la ansiedad, que cuando no ganas y te sales un poco de lo que puede parecer el objetivo final, pues todo el mundo se pone un poco nervioso, pero sí que, yo lo he repetido varias veces, que el equipo estaba trabajando muy bien, que los jugadores, sobre todo, tienen una predisposición al trabajo muy buena y que sí, que había que corregir errores y bueno, me quedo con que el otro día se corrigieron y creo que manejamos mucho mejor la segunda parte de los tiempos, paramos mucho más el partido con faltas tácticas, sobre todo de Álvaro y bueno, yo creo que supimos leer un poco el partido, lo que habíamos hablado de cómo intentar ganar a Las Palmas y era otra manera de estar organizado, de salir bien al contraataque y dar el último pase final entre líneas correcto, que lo hicimos mucho más a lo mejor en finales de primer tiempo y principio de la segunda y la estrategia también era fundamental, como lo fue en el partido de Copa también. ¿Pero crees que lo que te preguntaba es si se ha recuperado? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que, vamos, el equipo está bien, pero que ya te digo que la predisposición de antes era buena y la línea de trabajo era buena, ellos tenían la ansiedad de no ganar, pero yo creo que el resultado nos viene bien a todos. ¿Es verdad que el equipo a raíz del gol estuvo mejor en el gol, pero al principio estuvo a merced de Las Palmas? Bueno, es que es normal también, date cuenta, nosotros le hemos hecho ocho goles en dos partidos a Las Palmas y yo creo que en segunda no se lo ha hecho ninguno todavía. Era un equipo que venía invicto, con jugadores, vuelvo a repetir, que en un futuro van a estar seguros dándonos cosas a, sobre todo a la selección, si no ya lo veréis, creo que tienen una calidad técnica muy buena y eso es normal, cuando viene un equipo con esa calidad y nosotros al principio yo creo que cometimos dos o tres errores, pérdidas a lo mejor de Jorge y alguna de Álvaro que no pudieron enganchar porque hicieron ellos bien la presión tras perder, pero en el momento que hubo esa tranquilidad y le dimos el primer susto yo creo que ellos también se echan hacia atrás. Creo que hicieron un esfuerzo físico muy grande, de hecho pues terminaron dos jugadores con dos tirones y nosotros yo creo que manejamos bien el partido como debíamos de jugar, o sea, esto de fútbol es intentar combatir o neutralizar al contrario con tus armas y nosotros las que teníamos en el plan de juego eran esas, o sea, que se hicieron perfectas, que Jacobo tuvo alguna parada de mérito, está claro, para eso está, pero sí que no hay que quitarle mérito sobre todo a las palmas porque hace un buen fútbol, pero el mérito es nuestro que en dos partidos hemos hecho ocho goles y a un equipo como ese hacer solo no es fácil, para nada. No, lo que pasa es que bueno, me gusta, nosotros siempre los partidos los grabamos desde arriba, aparte de la televisión, creo que se ven mucho mejor los movimientos y por eso luego al final del entrenamiento hemos hablado un poco, pues corregir situaciones en el campo, de basculaciones o de distancia entre líneas, desde arriba se ve mucho mejor y sobre todo, bueno, yo creo que FIBA que recojo desde arriba, desde abajo, no tampoco se hace tan bien, yo creo que desde arriba se ve mucho mejor, pero bueno, un poco ha sido algo para remarcar, pero sí que me gusta, yo creo que desde arriba del fútbol se ve muy bien. El día que existan los micrófonos en cada jugador, está desde arriba viendo el partido y dando información a los futbolistas, pero eso tardará, ¿no? La semana pasada que al equipo lo que faltaba era una victoria, estar más tranquilo, ¿es tu propósito en Gerona sería un paso atrás? No, ni, vamos, para nada, lo que pasa es que yo no pienso en un paso atrás, al revés, yo pienso intentar ganar, traerme los tres puntos y ser positivo, yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo muy grande, ellos están en una dinámica mala, pero sí que tienen grandes jugadores y están organizados, y bueno, a lo mejor no ha tenido la suerte que han tenido los demás equipos, pero yo creo que es un equipo que hace las cosas bien. Luego, bueno, yo creo que nosotros tenemos que intentar ser nosotros mismos y no pensar mucho en el contrario, sí que no perder, sobre todo, pues ahora, como decíamos antes, ¿no? Esta dinámica un poco positiva después de la victoria y seguir encadenando victorias, por lo luego viene un partido de Copa muy bonito, a disfrutar, y luego pues viene el derbi, que también es, toda la gente ya lo está esperando, ¿no? Pero primero tenemos un partido como el de Gerona, que hay que sacarlo, y sobre todo, pues que va a ser complicado. Entonces, cuando lo has visto, ¿cómo puede reaccionar el equipo mentalmente, por lo que has visto ya, cuando la jornada vaya pasando y aumente mucho la presión? ¿Cómo crees que puede reaccionar? Bueno, pues, yo creo que es mucho trabajo psicológico los futbolistas, pero que, es que, de verdad, que llevamos muy pocas jornadas. Para mí, yo sigo diciendo que las jornadas más importantes son las diez últimas, y tiene que ser así. Yo creo que el equipo, estamos viendo los equipos ahora mismo que están, son muy competitivos todos, estamos viendo los resultados, hay muchos empates, muchas sorpresas, equipos de abajo que han dado de arriba, estamos viendo que hay mucha gente lesionada, equipos que los jugadores ya están cayendo, sobre todo, pues, por cargar demasiado a los mismos jugadores, y, bueno, nosotros ahí, bueno, pues, tenemos que estar fuertes, y, bueno, la gran plantilla que tenemos, pues, eso nos da alicientes, ¿no? Por eso decía el otro día que, o la salida de Barragán, o la de Jordi, nos viene muy bien, aunque fueron por, bueno, por golpes, pero nos viene bien que ellos se sientan que cualquiera puede jugar, o como Antón, que, bueno, como he leído hoy también, ¿no?, que pensaba que no iba a jugar, ¿no? Aquí, al final, antes de, bueno, mañana daré casi seguro el equipo, pero que todo el mundo tiene que estar enchufado, porque cualquiera puede jugar, y cuando salga tiene que rendir, igual que lo hicieron otro día, por ejemplo, Jordi o Barragán, o anteriormente lo han hecho los demás jugadores. Yo creo que nadie se puede dormir, y todo el mundo que salga tiene que aportar, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Es decir, que tu previsión es que según el avance de las jornadas, los equipos que están más justos de efectivo, que nos paguen un poquito, y vosotros que están ahí, regulados, en esa situación, ¿no? Bueno, nosotros, lo que te estoy diciendo aquí, yo creo que, por ejemplo, Mar el otro día con molestias, ha tenido un problema también familiar, se le ha muerto su tío, entonces, bueno, ha estado sin entrenar, y, bueno, vamos a ver cómo podemos afrontar el partido domingo, pero que todo el mundo tiene que estar preparado para cualquier sorpresa que pueda haber, pero no sorpresa, sino que cualquiera puede jugar, y tiene que saber cómo el equipo se mueve, cómo el equipo bascula, y haciendo las cosas bien. Yo creo que ahora mismo lo bueno es que los chavales están muy integrados, y cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando sale en el campo, como lo hizo Barragán, o como he dicho anteriormente, Jordi. ¿Has tenido la sorpresa agradable de Apago? ¿Has tenido la decepción de Óscar? ¿La decepción de Óscar? Sí. Bueno, pero es normal también. ¿Qué le falta? No, es normal que él esté decepcionado. Yo creo que yo apuesto por meterle a la izquierda, bueno, puedo jugar arriba a la izquierda, pero que, bueno, la semana pasada decidí o llevar a Joffre o llevarle a él, y bueno, pues decidí llevar a Joffre porque había entrenado muy bien esta semana, y bueno, por eso te digo que nadie se puede dormir, nadie viene con el puesto asegurado, ni por los contratos, ni por los años que firman. Bueno, o sea, aquí todo el mundo trabaja por igual y tienen que rendir, y me tienen que demostrar cada día que pueden jugar. Entonces, bueno, le falta, pues el qué, pues apretar y sentirse que tiene que ser ganador y cada vez que salga, pues demostrar lo que tiene. ¿También fue una sola decisión con la actitud que puedo cortar? No, 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 para nada. No, Óscar no tiene una mala actitud, sino a lo mejor pues hay otro compañero que ahora mismo está el daño por encima la semana pasada. Entonces, eso tienes que ponerte las pilas y decir, hostia, no me puedo dormir, porque luego el futbolista tiende a la relajación cuando se ve que ha jugado titular o cuando se ve que está teniendo minutos o cuando se ve que siempre están todas las convocatorias y de vez en cuando hay que pagar un toque de atención para que todo el mundo esté enchufado. Es mi parecer, vamos. ¿Eso quiere decir que se puede dar más opción a este tipo de jugador que sea titular y pase directamente a la grada a jugar al revés? Si se da el Messi, si se da el Messi. Por eso te digo que muchas veces es importante venir a ver los entrenamientos. ¿Por qué? Porque luego hay jugadores que se pueden dormir, que no es el caso, pero que puede pasar. Yo quiero que estén todos enchufados. Yo creo que Antón, por ejemplo, el partido que salió en Poncerrada lo hizo muy bien y apostamos por meterlo porque creo que es un jugador que nos podía dar enganchando esa velocidad y sobre todo ese último pase con Javi y sobre todo nos iba a aportar mucho trabajo que nos hacía falta para cerrar a los mediocentros de ellos y yo creo que estuvo sensacional. ¿Has hablado antes del calendario inmediato? ¿Te molesta tener que jugar el sábado después del partido contra el México? Hombre, la verdad que sí. No, yo no lo veo lógico. No lo veo lógico que estemos jugando el sábado o miércoles sábado. Lo más normal hubiera sido ponerlo el domingo. Si no, ya le estamos, sobre todo al rival, le estamos dando futura a T. Creo que es mucho menos día de recuperación y seguro que algún jugador que juegue en Copa va a tener que jugar el sábado. Y eso es un partido importante también, el de Salamanca. ¿Vas a ver la importancia de la tele en esto de los presupuestos de los clubes, pero dónde está el límite entre la importancia y el menosprecio a los clubes? No tengo ni idea. Yo ya el tema político, económico, pero sí que entiendo que hay cosas que no pueden ser lógicas. Es sentarse, yo creo, y que haya reuniones y decir, hombre, si estás jugando un partido en Copa el miércoles, vamos a intentar ponerlo el domingo. No, es sábado, tan fácil como eso. Pero lo que pasa es que yo creo que no se sientan a hablarlo. O sea, ellos dicen, pues el sábado es sábado. Yo creo que no se han dado cuenta que jugamos ni el miércoles. Seguro. Carlos está mejor. Carlos está mejor. Yo creo que ya está, jugador que es él, creo que le ha costado el tema de la rodilla también, le está costando también, por lo que te decía, porque los compañeros que están ahí lo están haciendo bien y, bueno, yo creo que ahora, bueno, pues poco a poco irá llegando su momento y va a tener oportunidades igual que todo el mundo. La verdad que don Lázaro, Jordi, lo que hablábamos, la verdad que estoy jodido porque está trabajando muy bien el chaval y creo que se merece ya tener una situación también que él se sienta importante. ¿Y Justo Villar también ha llegado ahora en la Copa, supongo? Supongo que sí. Si no pasa nada. Sí, hombre, yo creo que Justo está asumiendo un poco también el rol, pues sabe de la portería y, bueno, yo creo que él también se lo merece porque está teniendo un comportamiento ejemplar, o sea, no hay ningún problema. Yo creo que él, vamos, está entrenando bien y el partido de Copa, bueno, seguro que va a jugar, ¿no? ¿Y el Girona es un equipo con jugadores de calidad? ¿Qué es lo que más te preocupa de ellos? Me preocupa sobre todo. Yo creo que ellos tienen, yo creo que van a intentar cambiar un poco la manera de jugar con nosotros. Creo que a lo mejor jugan un poco más directo. Están jugando mucho en ataque organizado y a lo mejor nos quieren jugar más directo, segunda jugada. Y, bueno, poco a poco, pues yo creo que el equipo sabe a lo que juega, sobre todo nosotros, pero sí que ellos, esa calidad que tienen, sobre todo en banda y sobre todo el trabajo que tiene el centro del campo, es importante para ellos. Y luego arriba, Ikerratón también está rápido, hacen buenos movimientos. Es que todos los equipos de segunda son complicados, o sea, que es que no hay ninguno fácil para nada, ¿sabes? Que al final lo vimos en la autoridad por Ferradina, si no están metidos y con la intensidad, pues luego tienes problemas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un partido igual de serio que lo hicimos en la primera parte, pero sí que intentar, sobre todo, pues hacer muchas más situaciones de cara al gol. ¿Vas a poder contar con Pedro López? Bueno, ya ha entrenado normal. Todavía la verdad que no he hecho fibra con el doctor, a ver qué... Pero, vamos, no se ha quejado y supongo que estará bien.